no sé quién es usted no sé qué es lo que quiere pero si está buscando mi 10% le advierto que no tengo mucho pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes si dejen de darle soporte al héroe ahora es decir al final no los buscaré no los perseguiré pero si no lo hacen yo los buscaré los voy a encontrar y los bañaré y y y y y y y